Las vibras de Tulum, que es una zona en la Ribera Maya, llegaron a Condesa, güey. Cuatro domingos con todas las vibras que la brisa del mar trajo a Conde, güey. Eso es lo que me caga, güey. Las vibras. ¡No! Güey, todo el universo no está en vibración. No, no está vibrando. Está oscilando. Las ondas no vibran. Oscilan. Es parecido, pero no lo mismo. Movimiento no es igual a vibración. No. Ese es el pedo. Es que las vibras, una energía. Una energía, sí. Traes un multímetro. ¿Cuál medidor? ¿Qué tienes que mida esas vibraciones o esa energía de la que tanto hablas? Sí, amigos, ya vi que nos compartieron en un grupo de Whitescans, pero no me interesa. Pero es que el pedo es que este güey no censura. No censura las cuentas. Y that's not cool. That no está cool. Porque no da censura. Y pues la banda se le puede cargar a un solo güey que pues... Pues es solo un güey más. Y pues... Pues... Gracias.